Hola, hola con todos y todas. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y pues bueno, esto está un poco raro, pero el video que verán a continuación lo grabé hace mucho tiempo. Hoy es el día de mi cumpleaños y no había tenido la fuerza para poder publicar este video. Realmente creo que lo grabé como hace más de cuatro meses ya probablemente, un poquito más de tiempo, más o menos como ese tiempo, pero quiero compartir mi historia contigo. Tal vez tú o alguien de tu familia está pasando por esta situación y no sabes, no sé, cómo sobrellevarla o tal vez estás teniendo estos síntomas y no sabes qué es lo que te está pasando. Así que pues bueno, creo que este es el mejor tiempo para compartir esto con ustedes. Me siento como más fuerte para poder abrirme de esta manera. Muchos se preguntan por qué me gusta tanto ser una mujer emprendedora, por qué me gusta tanto compartir, darles incentivos para que ustedes puedan salir adelante, porque después de lo que van a ver a continuación van a entender muchas cosas y realmente esto marcó mi vida y me dejó una enseñanza muy grande que vida. Solamente hay una y pues cada día tenemos que tratar de aprovecharlo al máximo, haciendo las cosas que nos apasionan, haciendo las cosas que nos gustan, haciendo las cosas que de verdad nos hacen feliz cada día de nuestra vida. Y pues yo soy igual que todas ustedes y por eso siempre les digo, traten de ser felices haciendo las cosas que les gusta. Y pues aquí está y esta es mi historia. Y desde el día que me pasó lo que ustedes, lo que van a ver a continuación, todo en mi vida cambió, mi manera de pensar cambió y pues quiero ayudar a las personas de la manera en la que yo sé y pues es tratando de incentivarlas, tratando de transmitir todo este positivismo que tengo hacia ustedes. Y pues para que sepan que la vida lucecita se hizo para ser felices, no importa, no importa lo tan, lo tan negros que sean tus días, siempre vas a encontrar algo para salir adelante, siempre vas a encontrar esa lucecita ahí, ahí, ahí al final del túnel y pues ahora sí van a poder entender por qué siempre estoy de un lado para el otro, compartiéndoles cosas, contándoles cosas y tratando de que vean lo positivo de la vida. Porque nada es imposible, nada es imposible. Y como les dije, pues siento que la vida me dio una segunda oportunidad y pues aquí está mi historia. Bueno mis chicas, vamos a comenzar y les quiero decir que pues esto que les voy a contar no es ni para causar lástima, ni tampoco pues para que ustedes piensen que uno, no sé, a veces se va como por otro lado el hecho de compartir estas cosas, pero bueno yo sé que ustedes lo van a tomar de la mejor manera. Y bueno, como vieron en el título, este, el título lo dice todo, o bueno parte de todo. Fui una persona que pues tuvo cáncer y no lo sabía, no fue un cáncer muy agresivo, se puede decir que fue un cáncer, no se puede decir, fue un cáncer etapa 1, en donde pues fue diagnosticado a tiempo y les voy a decir en dónde fue y cómo pasó y cómo me di cuenta. El cáncer que yo padecí fue cáncer a la tiroides. Es la glándula que tenemos justamente en esta parte de aquí entre el pecho y la parte del cuello. Pues es una glándula o una parte del cuerpo, un órgano del cuerpo que ustedes pensarían o bueno, incluso yo llegué a pensar que no sabía que ocasionaba tantos problemas cuando se dañaba y pues tampoco sabía que controlaba casi toda la parte de mi cuerpo, todo lo que tenía que ver hormonalmente y bueno, todo esto. Resulta que este, cuando yo tenía alrededor de como 24 años, 24, 25 años, yo todavía vivía en estado en Ecuador y empecé a notar un cambio en mi cuerpo, en mi aspecto físico, justamente aquí en esta parte del cuello. Y no fue un cambio que pues yo lo noté por mí misma. Yo trabajaba para el sector público en Ecuador y pues tenía varios compañeros que trabajaban conmigo, éramos un equipo. Y una de mis compañeras me dijo, yo justamente hice como este movimiento así, como que me, como que me, me desperecé, me, me quería, no sé, relajar mis músculos y todo eso. Entonces ella me dijo, qué raro, tienes el cuello súper hinchado. Entonces yo me quedé como que, no, no creo. Sí, me dijo, tienes algo aquí en el cuello como, como súper grande. Entonces yo, yo me quedé pensando y bueno. En ese entonces tenía una amiga que también pues, bueno, sigue siendo es una de mis mejores amigas, que también pues padecía de esta misma enfermedad, pero no como yo la estaba viviendo sin saberlo. Resulta que pues les comenté esto a mis amigos y les dije, pues ustedes ven algo raro en mí, ven algo diferente o algo aquí en mi cuello, sí. Entonces mi amiga me sugirió que visitara a un endocrinólogo. Pues yo la verdad no hice mucho caso, mis chicas. Dejé pasar el tiempo, dejé pasar el tiempo y pasaron alrededor de dos años. Pasaron dos años y mi cuello seguía creciendo, seguía creciendo, seguía creciendo, seguía creciendo hasta el límite de que pues todo el mundo se empezó a fijar en que mi cuello se veía súper grande, súper raro. Era como tipo, no sé si han visto esos pajaritos o pollos gallinas que tienen el cuello súper alto y a veces también como los patos tienen una, no, los pavos, algo aquí, algo así se me veía a mí. Si es que encuentro fotos, les voy a ir dejando aquí a lo largo del video para que vean que en fotos, cuando hacía como esta pose de así, se me veía una cosa súper grande en el cuello. Entonces pasó mucho tiempo y durante ese lapso de dos años, mi cuerpo empezó a experimentar un montón de cosas súper raras, súper raras y si ustedes están viviendo estos síntomas, les recomiendo que visiten a un médico. No específicamente un endocrinólogo, pero sí a un médico por lo menos general para que les evalúe. Empecé a no poder dormir, no podía dormir, realmente tenía como insomnio y cada cosa que me pasaba yo lo iba relacionando con otra. Yo decía, ay, es que no puedo dormir porque soy súper estresada. Ah, no puedo dormir porque tomé demasiado café. Ah, no puedo dormir porque comí mucho. O sea, cosas así. Después, este, cuando estaba durmiendo, sudaba hartísimo. O sea, mi sudoración era tan excesiva que yo, pues prácticamente mojaba mis pijamas. Y yo decía, no es que está mucho calor, es que, pues como no podía dormir, me moví mucho. Y o sea, yo todo le relacionaba con una cosa adicional. Después, mis chicas, la cosa se volvió un poco más densa, la cosa se fue empeorando porque mis idas al baño eran demasiado, o sea, demasiado continuas. Yo podía ir al baño cada vez que tomaba un sorbo de agua. Si literalmente, así como lo escuchan, podía ir como 17, 18, hasta 20 veces al baño y no precisamente hacer pipí, sino hacer del 2. Nada de lo que yo comía se retenía o absolutamente nada. Cuando mi organismo sentía que yo estaba ingiriendo algo, iba al baño, iba al baño. O sea, y no es que tú te pones a contar cuántas veces estás yendo al baño, pero después, cuando esto ya se hizo muy repetitivo y pasaba más tiempo en el baño, literalmente. Y no era que, pues, yo tenía diarrea o alguna de esas cosas, sino que, pues, era una comida normal. Pero, o sea, una ida normal al baño, yo realmente, este, todo lo relacioné muy mal, mis chicas. Y, pues, lo último que, las dos últimas peores cosas que me comenzaron a pasar, bueno, tres peores cosas que me comenzaron a pasar fue que yo me agitaba demasiado. Y esto era porque yo tenía taquicardias, me agitaba tanto, tanto, mis chicas, que yo no podía caminar ni 30 pasos, una, dos cuadras. Yo estaba súper cansada, como cuando una está embarazada y camina un poquito y ya empieza su corazón y te falta el aire. Y, bueno, un montón de cosas súper raras. Mi cabello, mi cabello, la parte de aquí de mi cabello, mis chicas, se engrosó, se volvió loco. Era como que yo me había quemado, literal, mi pelo aquí en la parte de adelante. Y el cabello se me empezó a caer. O sea, no se me caía como 100 cabellos diarios. El cabello, literalmente, se me empezó a caer horrible. Y ahí fue cuando yo me desesperé. Fue como, no me importaba si iba 100 veces al baño, no me importaba si no podía dormir, no me importaba si me cansaba, pero cuando empecé a perder el cabello, yo me enloquecí. Literalmente eran como pedazos de cabello, o sea, grandes. Y yo en ese momento empecé a investigar en el internet. El peor enemigo cuando tiene síntomas muy raros porque todo, todo, todo te lleva hasta lo peor. Y bueno, empecé a investigar en el internet. Y en el internet encontré que, pues, lo que a mí me estaba pasando era que yo estaba presentando los primeros síntomas de alopecia. Y busqué por qué era el cuello que yo tenía, mi cuello hinchado y todo eso. Y resulta que yo tenía bocio. Así es como se llama el aspecto o cómo se veía mi cuello. Se llama, pues, cuando tienes bocio y esto te crece. Y de ahí empecé a investigar, empecé a relacionar una cosa con la otra. Y luego todos mis síntomas, mis síntomas, mis síntomas. Y, este, hasta que di con un artículo que decía que, pues, todos esos síntomas eran síntomas de cáncer en la tiroides. Sí, mis chicas, tuve cáncer en la tiroides exactamente, no sé por cuánto tiempo fue. Pero mi enfermedad se fue desarrollando de a poco. No fue que de un rato a otro me pasó todo. Fueron dos años en donde se presentaba un síntoma, se presentaba otro, se presentaba otro. Y tal vez si jamás me hubiese llegado el síntoma de que el pelo se me empezó a caer. Y yo, sinceramente, hubiese cometido el peor error de mi vida que no, que hubiese sido no ir al médico. Cuando llegué al médico, pues, con mi mamá, conversé. Y, bueno, yo, chica, sentía que me moría. Literalmente ahora sí no podía dormir. Fue muy duro para mí. Este, yo trabajaba. Ya había acabado la universidad, pero todavía seguía haciendo mi tesis. Y, pues, empecé a ir a... Empezamos a investigar con mi mamá y mi mejor amiga me... Bueno, una de mis mejores amigas me recomendó un médico de la capital de Quito. Entonces, pues, yo fui donde él. Me hicieron un millón de exámenes. Me hicieron una ecografía del cuello. Me hicieron... Ay, mi chica, se me fue el nombre. Pero me... Me... Me inyectaron. O sea, me sacaron como una biopsia del cuello. Me hicieron exámenes de sangre. Y, bueno, un montón de cosas. Entonces, cuando, este, pues, volvimos a donde... Este, regresamos al pueblo. Y luego después ya, cuando tenían los resultados y yo regresé al médico, pues, el doctor me dijo, yo no sé cómo... Ah, por cierto, como tenía taquicardia, tenía la presión altísima. La presión sanguínea mía estaba por los cielos. Era una locura. Entonces, el médico me dijo, yo no sé cómo tú puedes estar parada aquí así con... O sea, no entiendo. O sea, él estaba asombrado. Él estaba asombrado de que, pues, yo hubiese podido seguir llevando mi vida normal. Y después, pues, nos sentó con mi mamá. Solamente fuimos las dos. Mi papá se quedó en el pueblo. Por ejemplo, pues, también estaba con Mateo. Y, bueno, todos ahí. Y él me dijo que, pues, sí, que la biopsia había reportado que yo tenía células malas, que tenían nódulos, nódulos aquí alrededor de mi cuello, que, pues, tenían que volver a hacer otra biopsia y cosas así. Entonces, fue lo que hicieron. Y sí, mis chicas, este di positivo. Y empezó un proceso muy, muy, muy duro. Muy duro. No fueron dos meses. No fueron tres meses. Fueron casi alrededor de... Casi dos años. Casi dos años. Ya ha pasado bastante tiempo. No me acuerdo muy bien exactamente. Pero fue casi dos años de tratamientos. Esperanzada en que, pues, me podía curar de una manera para no ir hasta el límite de, pues, recibir las yodoradiaciones. Me trataron primero de controlar. Yo tenía hipotiroidismo, mis chicas. Donde tus hormonas están por el cielo. Donde te vuelves una persona incontrolable. No puedes dormir. Te vuelves hiperactivo. Todo te molesta. Estás con un genio muy explosivo. Este... Las idas continuas al baño. La alopecia. Incluso a mis chicas, a mí, se me salieron mis ojos. Fue como... Les voy a dejar por aquí unas fotos. No sé si es que pueda poner todo eso. Porque ya ven que YouTube no permite. Pero tuve el problema también de que mis ojos se volvieron saltones. Y, bueno. Fue un proceso de pastillas. Fue un proceso de idas al médico cada dos meses. Controles y controles y controles. Y nada resultó, mis chicas. Nada mejoró en mí. Y, pues, cada vez que íbamos al médico. Y el médico decía, bueno, ya con esto ya vas a estar mejor. Vamos a controlarte. Nada. Absolutamente nada. Podía controlar y bajar mis niveles de hormonas. Nada. Absolutamente nada, mis chicas. Así que el médico dijo, no hay más que hacer. Pues, vamos a tener... Vamos a hacer las yodoradiaciones. Y si con eso no funciona porque mi cáncer era nivel 1 o grado 1. Digo, si con eso no funciona, vamos a sacarte la glándula. Chicas, yo sentía que, o sea, que el mundo se me derrumbaba. Fueron... Fue una época muy difícil en donde, pues, no hay nada que hacer. O sea, simplemente aceptar, aceptar la realidad. Todo el mundo alguna vez se va a ir. Nadie es eterno. Pero, este, antes de empezar con este proceso, el médico, este, el médico, pues, durante todo este procedimiento me supo ayudar muchísimo porque no solamente él era un doctor, sino que también fue parte como de un psicólogo porque él jamás me decía nada negativo. Siempre me decía que estaba bien. Y yo le decía, mire, es que como se me cae el cabello. Y él decía, no, está súper bien. Y yo le... Y... Era tan, tan, tanto, o sea, el... Este golpe hormonal en mi cuerpo que... Supuestamente el hipertiroidismo te hace adelgazar. Y eso a mí no me pasó. Igual yo comía, comía, comía un montón. Y pues, como les dije, el tratamiento no dio resultado, el tratamiento de medicamentos. Así que, eh... El médico me dio la opción de que si es que yo no quería recibir lo que era la yodo radiación porque me explicó el procedimiento. Me dijo, pues, entonces te vamos a sacar la tiroides. Pero, de todas maneras, tienes que tomar el yodo para quemar todas las células malas que pueden todavía, puede todavía tener tu cuerpo. Entonces, ah... Este... Pues, después de hablar mucho con mi familia porque fueron un gran apoyo, ah... La verdad, la mejor... Bueno, tomamos la mejor decisión, creo yo, porque... Ah... Gracias a Dios fue, como les dije, lo... La mejor decisión en ese... En ese momento decidimos que me iban a hacer las yodoradiaciones, que es un procedimiento en donde es parecido como a... Se puede decir que es como un tipo quimioterapia, pero es yodoradiación, yodoterapia. Este... Te dan un líquido dependiendo de lo tan fuerte que sea tu cáncer, dependiendo de lo... De cómo necesites, de la dosis que necesites, de cómo está tu nivel hormonal y todos tus análisis. Te dan un... Um... Mili Curie, o si es como se llama, y pues, este... Me los dieron. Y el proceso posterior a eso es aislación. Necesitas estar aislado por 30 días, de tu familia. Este... Nadie puede acercarse a ti. Tienes que estar encerrada, literalmente, en un cuarto. Y pues, las personas que tienen contacto contigo, que casi es nadie, tienen que estar muy protegidas, porque las radiaciones que emana tu cuerpo, de todo lo que es fluidos, como orina, como heces, como saliva, todo lo que sea fluido que salga de tu cuerpo, es contaminante. Nadie puede estar en contacto contigo, tus cubiertos, tus utensilios, todo es desechable, hasta incluso la ropa que traes, es desechable. Y pues, me ven que estoy viendo allá porque... Ya llegó mi esposo. Entonces, mis chicas, eso fue lo que me hicieron. Después de permanecer aislada, me dieron una dieta muy estricta, no podía comer sal, no podía comer fresas, no podía comer brócoli, zanahoria, almendras, arándanos, y un montón de cosas. Antes de eso, lo que pasó fue que nos dieron una charla motivadora, donde pues la persona, no sé si era psicóloga, pero bueno, era parte de ahí del hospital, y pues ella, la verdad, me levantó muchísimo el ánimo porque dijo que este era uno de los... de las enfermedades o un tipo de cáncer superable, en donde pues las personas con las yodoradiaciones pueden tener una segunda oportunidad de vida. Y eso fue lo que yo tuve. Yo tuve una segunda oportunidad. Yo estoy aquí viviendo mi segunda... mi segundo... mi segunda vida porque por poco hoy pierdo una. entonces, me siento muy afortunada. Después de que ya me pasó todo, después de todo el proceso y todo lo demás, sí tuve también muchísimos cambios en mi vida. Ustedes ven que yo hago mucho ejercicio. Mi comida, mis chicas, trato de que las cosas no tengan mucho sodio. es un poco difícil porque todo está inundado de sodio, pero... trato de evitar muchas cosas que me pueden hacer daño. Tengo que tomar pastillas de por vida. Cada seis meses tengo que ir a hacerme exámenes médicos de la tiroides para ver cómo estoy. y no me sacaron la glándula. Me la quemaron por dentro. No me funciona. Simplemente es un órgano muerto. La dosis que me dieron quemó mi glándula y quemó todo, todo lo malo que estaba alrededor. Pues todo lo bueno y todo lo malo es lo que hace la quimioterapia. Después de seis meses de haber recibido la diodos radiaciones, mis chicas, el cabello se me empezó a caer. Muchas personas me dijeron que mi bocio no iba a disminuir. El doctor me dijo que el bocio no iba a disminuir, que probablemente me iba a crecer un poco más y que no me preocupara, que era algo normal. Y bueno, pues yo la verdad no me importaba si es que se quedaba así o me crecía. Yo lo único que quería en ese momento después de haber pasado tantas cosas era estar bien. Es como que haces un recorderiz de toda tu vida y te das cuenta de todo lo que hiciste mal, de todas las cosas que estabas haciendo mal. Y pues eso fue lo que me pasó. Soy muy agradecida, me siento muy agradecida con la vida, con Dios, con mi familia, con todo el mundo. Y cada día que paso aquí trato de dar el ciento, un por ciento de mí. Hago todo lo que me gusta. Trato de, como, no sé, de aprovechar al máximo mi día, trato de estudiar, trato de trabajar, trato de darle amor y cariño a mi familia, a mi hijo, hacer todo lo que me gusta porque uno no sabe cuándo tiene que decir adiós y es duro. Cuando, cuando pasas por algo así es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Y, respiremos. Entonces, sí, mis chicas, ahora me siento una mujer más fuerte, me siento como una persona mucho, mucho, mucho más madura en respecto a valorar cada día y cada cosa que, que, que tiene mi vida buena o mala. No soy, no soy nadie para juzgar, este, a, a nadie por las cosas que me han pasado y, pues, eh, nada, si es que tú estás viendo este video y, eh, y tienes, ah, algo mal en tu vida o algo anda mal con tu familia o, este, algo, o algo, algo no está bien contigo y tu salud, no te preocupes porque para todo, para todo hay solución, para todo siempre hay un motivo, un porqué de las cosas, entonces, lo único que, que hay que hacer es dar siempre un paso adelante y tratar de ver lo positivo, yo les digo a mis chicas porque cuando tú piensas que como que tu vida ya se va a terminar, tú dices, o sea, ¿y ahora qué hago? entonces, nada, simplemente seguir, seguir siendo 100% tú y valorar cada día y como les dije, pues, yo ahora siento que tengo un, bueno, en ese momento y ahora todavía lo sigo sintiendo y eso no va a cambiar, que tengo una segunda oportunidad de vivir y de dar lo mejor de mí siempre, es por eso que hago videos, voy a la escuela, hago mucho ejercicio porque me gusta, si a ti te gusta pintar, si te gusta bailar, si te gusta correr, si te gusta estar en tu casa, arreglar, quitar, poner, sacar, haz lo que te hace feliz y bueno, esa fue mi historia, espero que, pues, no pude contarles todo porque imagínense, haría un video como de 80 mil horas pero ahora estoy bien, tomo medicamentos todos los días, voy al médico cada seis meses y pues como saben, vivo aquí en los Estados Unidos y aquí es un poco diferente y entonces trato de siempre estar tranquila, tomar las cosas con calma y siempre ando checando mi cuerpo, mis senos, como las partes de mis ingles, también por mi cuello porque si una vez ya tuviste cáncer pues te puede volver a aparecer entonces ya es diferente si no es lo mismo una persona 100% sana que una persona que ya padeció esto pero como les dije no fue algo muy grave o sea, entre comillas no fue algo muy, 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 o sea, como que ya estaba al borde de irme y si, me siento muy feliz y ahora sí, ustedes son parte también de esa historia como les dije, pues, espero que este video les sirva, espero que este video les ayude a superar cualquier cosa si no sea una enfermedad pero cualquier cosa que estén atravesando este momento y bueno me siento un poco como que más relajada ahora ya saben una parte de esa historia como les dije pues después de 6 meses me empezaron a venir unos cambios y a raíz de las diodorradiaciones otros órganos de mi cuerpo fueron afectados pero pues eso tal vez todavía no me siento lista como para para compartirlo o tal vez en un próximo video pero así es así es la vida y pues nada mis chicas a darle duro siempre a ser positivas y como les dije si tienen preguntas comentarios déjenme aquí abajo regálenme un like a este video si les ha gustado y bueno mis amores necesito tomar un vaso de agua así que me voy a despedir de ustedes muchas gracias por quedarse todo este video las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima besitos bye pues bueno esa fue la historia que les quería compartir espero haber llegado no sé a una dos tres cuatro personas por lo menos eso me haría muy muy feliz y ahora me conoces un poquito más y sabes que tuve cáncer no lo sabía pero pude salir adelante obviamente sigo en chequeos constante medicación por el resto de mi vida pero soy feliz y estoy muy agradecida muy agradecida por cada día que puedo levantarme ver la luz del sol escuchar a los pájaros tener estas ganas de salir adelante cada día y así como yo lo hago tú también lo puedes hacer así que pues ahora me conocen un poquito más y entenderán por qué me gusta sacar el provecho a todo lo que tengo en frente así que bueno muchas gracias por ver este video muchas gracias por quedarte hasta el final y pues nos vemos en la próxima besitos bye